Por el caso de los policías que participaron de un asalto en Famayá, se investiga si los agentes involucrados cometieron otros delitos. Esta investigación está avanzando bastante bien, trabajando muy bien el juez, la fiscalía está trabajando muy bien, ayer tuvo la audiencia donde se le dio prisión preventiva a estos tres efectivos, ex efectivos policiales, por tres meses, y bueno, ellos están directamente ya alojados en Villa Urquiza, desde el primer momento de que se dio la orden de detención y los allanamientos, están alojados en Villa Urquiza y a partir de... bueno, y ayer volvieron, digamos, a Villa Urquiza. Y bueno, esta investigación sigue, continúa, la está llevando adelante la doctora Targa, y por supuesto con el control constitucional, control que realiza el doctor Velázquez en este caso, que es el juez de la causa. Lo que está investigando la fiscalía, que aparentemente habría estado cometiendo otros hechos, así que de este mismo tipo, entonces, bueno, están tratando de ver y de juntar las pruebas con respecto quizá a otros hechos. Esta actividad delictiva de ellos es una actividad bastante fuerte, peligrosa, y sobre todo sin ningún arraigo hacia la fuerza policial. En realidad son gente que han manchado el honor y el buen nombre de muchos policías y de la fuerza y de la institución, actuando con armas de fuego, en banda, en poblado, como ha sido la calificación, triplemente agravado, y sobre todo por su condición de policía, donde uno se tiene que sentir seguro, la verdad que han desmerecido el uniforme.